La medida que va a concretar la Presidenta electa, quien tenga la de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, esto de que la seguridad se termine dando y se termine llevando a cabo, ¿podría estar a cargo del Secretario de la Defensa Nacional? Sí, o sea, lo que se busca desde el principio es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa, como el Ejército, como la Fuerza Aérea, una rama. Yo soy partidario de eso porque se ha construido en cinco años la Guardia Nacional, se ha hecho todo un esfuerzo para formar, disciplinar a más de 120.000 elementos. Nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina. Hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional. Sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron. Desgrimieron, usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país. Luego, como no se podía reformar la Constitución porque no se tenía mayoría calificada, se buscó hacer una reforma legal y se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero el Bloque Conservador acudió a la Corte para declarar inconstitucional la ley que permitía que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!